Música Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, las armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. Música Seguimos con Deportes ahora compartiendo un informe sobre el fútbol infantil y los próximos torneos de gimnasia deportiva masculina. Además, conocemos cómo reconocen a los atletas locales en la zona y también el destacado trabajo de la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deportes. Música Estuvimos en Viboratá, fue el cuarto encuentro de escuelitas de fútbol, de fútbol infantil. Aclaro esto porque no intervienen clubes sino escuelitas de fútbol, que es la formación del fútbol infantil, que es a lo que estamos apuntando y siempre ha sido así. En este caso organizó la Dirección de Deportes de Mar Chiquita, como te decía, cuarto encuentro, ya que tuvimos primero nosotros acá de local, arrancamos este año 2014, hicimos en Maipú. Después hubo en Villa Gesell, en Vidal, y en este caso, bueno, te voy a ver, en Viboratá. Participamos con categorías de la 2002 hasta la 2007. Bueno, el caso mío con mi categoría 2002-2003. El caso de Juan Ferrer, el otro profe que está en la Escuela Municipal con el fútbol infantil, participó con la categoría 2005-2006. Y Miguel Gómez, que en esta oportunidad, o con los chiquitos de Las Armas, que es donde él trabaja, Escuela Municipal, por supuesto, con la extensión ahí en la localidad de Las Armas. Así que participamos en un lindo torneo. Estuvo medio complicado las canchas, mucho barro, mucha agua, como están en todos lados. Pero se pudo jugar y los chicos, por supuesto, muy contentos, que es a lo que apuntamos que participen. Tenemos el primer provincial de gimnasia deportiva masculina. Bueno, una vez más, encarando un nuevo año con la Federación Monarense de Gimnasia. En este caso, es en la ciudad de Lanús. Más precisamente en el estadio de Lanús, bueno, conocido por todos, el estadio de fútbol. Todas las instalaciones, bueno, también está el gimnasio, que ahí va a ser el torneo. Así que, bueno, preparando a los chicos para comenzar un nuevo año de lo que es la Federación Monarense. Luego vamos a tener en Escobar el segundo provincial. Y el tercer provincial, por primera vez, en Mar del Plata. Hay un profe que va a ser el secretario técnico este año, cambió. Entonces va a ser el torneo en Mar del Plata. Y de esos tres provinciales, explico un poquito, porque por ahí no se entiende a veces cómo es el tema de la clasificación. De los tres provinciales, le sacan los dos mejores provinciales a cada chico. Y ahí sale la nota final para ir al Nacional de Mendoza este año. Creo que va a ser en Junín, Mendoza. Están definiendo si es en Maipú o Junín, Mendoza. Así que, bueno, es del 5 al 8 de noviembre. Así que, bueno, tenemos un lindo viaje como para que nos vaya bien clasificar y poder participar en un nuevo argentino. Vamos a ver qué pasa. El viaje para lo que es la motivación del grupo, tanto a los alumnos como para el profe, es muy importante. El chico lo que busca es participar. En este caso, imaginate que estamos representando a Maipú en un provincial, a nivel de provincia. Y después a nivel nacional. Realmente son instancias muy importantes. Realmente hace que uno crezca como profesor, como docente crecer. Poder lograr cosas nuevas, aprender muchísimo. Imaginate el chico. En el chico es algo espectacular. Este año, precisamente, tenemos chicos nuevos. Hay muchos chicos nuevos. Estamos trabajando junto con el profe Jorge Dubois. Jorge ya el año pasado empezó conmigo. Está con los más chiquititos a la mañana. Y, bueno, de hecho, el grupo chiquito, ya este año tenemos chicos que están en condiciones para emprender un nuevo provincial. Y la experiencia es fabulosa. Y los que ya tienen experiencia y que han logrado, han tenido logros importantes, se les exige un poquito más. Ellos mismos necesitan que se les exija. Y está muy bueno porque permite crecer a todos, ¿no? Vuelvo a repetir, tanto al alumno como al docente. Bueno, mirá, con respecto a la comisión de padres, siempre lo destaco y siempre aprovechar el momento para agradecer. Realmente el apoyo es fabuloso. Es muy importante a nivel material, bien decías, de viajes. En este caso, nosotros, por ejemplo, ahora en Lanús, primer torneo, tenemos un costo muy elevado de lo que es la licencia anual. ¿Qué es esto? El chico pagando la licencia anual le permite participar en los torneos que tenga todo el año. A su vez la inscripción, estamos hablando de un costo elevado por ser el primer torneo. Que imaginate que es difícil a un chico pedirle alrededor de 400 pesos, a ver, para comenzar un torneo. La comisión aporta prácticamente casi el total de lo que va a ser ese primer torneo que es el más costoso. Ya después solamente inscripción. Pero bueno, después hablamos de un nacional, también el tema hotelería, inscripción al nacional que es más elevado también que el provincial. Como podés ver, la participación de la comisión es realmente muy importante y lógicamente estamos muy agradecidos porque así sea. ¡Suscríbete al canal! Te agarran de este lado, te agarran de este lado, te ponen una plaquita. Saca como una radiografía, eso es todo, eso es todo. No, no duele para nada. No es incómodo, es rápido. En 10 minutos o menos, a mí se me pasó volando. Gracias a Dios te lo podés hacer gratis. Sacás un turno, te presentás a la hora que te citan y listo. Hacerse la mamografía es prevenir, quererse uno y querer la vida, que es lo más grosso. Si no te haces la mamografía es porque no te querés. Es simple, cortita. A mí me gustaría ver a mis hijas recibidas, casadas, disfrutar mis nietos y tener una vida tranquila el día de mañana. Todo se puede prevenir. Es sencillo, los medios están. Si tenés más de 45 años, hacete una mamografía. 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. 8 años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atención mamás. Estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. Mantener la lactancia materna. No exponer a los niños al humo de cigarrillos. Mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Ante la. Ante la. Ante la. ¡Suscríbete! 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 Ya todo listo prácticamente para el viaje a Córdoba, ultimando detalles que tienen que ver con lo que es el alojamiento, organizarnos con el tema de la comida. Ahí estuvimos averiguando por lo que es alojamiento y ya concretamos dónde vamos a quedarnos en un lugar que se llama La Casona del Poeta, en el centro de Villa María. Un lugar que es muy reconocido y declarado patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de Villa María. Así que, bueno, preparando también el tema de... ya dimos a conocer la lista de jugadores, los 16 jugadores que van a participar del torneo. Comentarte que vamos a llevar un refuerzo. Cada vez que hay un torneo nacional, los clubes tienen la posibilidad de incorporar hasta tres refuerzos. Bueno, nosotros vamos a, en este caso, a confiar en nuestros jugadores y vamos a llevar solamente un refuerzo que es un pibe de la barría que conocemos, apellido Rossi. Jugador que es zurdo. Siempre los zurdos en Humboldt son importantes para jugar por lo que es el lado derecho del ataque. Aparte, los chicos lo conocen, tienen una amistad con este pibe y, bueno, eso suma también para el grupo. Estamos esperando que la confederación en estos días nos esté enviando ya el Fistur para saber quiénes van a ser los rivales. Además, sí sabemos que en el torneo van a estar participando tres equipos de Femmeval, que son River, Colegio World y Ferrocarril Oeste. Sabemos que hay dos equipos de Córdoba, dos de Mendoza, los dos equipos de Atlántica, que en este caso es el Colegio Alemán de Mar de Plata, Hacha y nosotros. Y después hay un equipo de Río Negro, un equipo de Lagos del Sur, que es la zona ya de Bariloche, y un equipo de Amigos de Rocha, que es de la provincia de Santa Cruz. Bueno, a la espera de eso los chicos también estamos, los chicos y nosotros en realidad, esperando saber cuál es el ranking nuestro, porque como esto es nuevo, es la primera vez que se va a hacer un nacional de menores. Hasta el año pasado, los nacionales de clubes empezaban a partir de la categoría cadetes, bueno, este año por suerte se ha ampliado, y debido a la gran cantidad de equipos que hay en toda la Argentina, se puso un nacional de menores también. Esperando el ranking para saber con quién nos toca, porque eso es importante también. Y, bueno, preparándonos para hacer de la mejor manera las cosas, como para, primer objetivo, mantener a la asociación nuestra dentro del nacional A del año que viene. El sistema de competencia es que los dos últimos equipos, son dos equipos en total, el que sale un décimo y el décimo segundo, descienden a lo que es el nacional B. Bueno, la idea nuestra es tratar de mantener puestos como para no descender y lograr, si es posible, la clasificación ya para una instancia que defina del primero al sexto lugar. Bueno, con todas las expectativas que son lógicas de un viaje de esta característica, y sobre todo con una categoría formativa como son los menores, y ya te digo, por primera vez. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.